Creo que madurar no significa ser una persona seria, mucho menos aburrida. Madurar es poder jugar, tontear, bromear, hacer reír a las personas como un niño, pero recordando nuestras responsabilidades. Adaptar que ya no somos niños, pero sin olvidar que lo fuimos. A veces es mejor ser como Peter Pan, con mentalidad de niño y volar a nunca jamás. Volar sin mirar atrás, ser un niño para siempre y vivir la vida sin más. Y si te digo la verdad, la inocencia voluntaria representa la felicidad. ¿No te has parado a pensarlo? Ser adulto en ocasiones, pero niño para disfrutarlo. ¿No lo has soñado alguna vez? Nacer siendo un anciano y morir evolviendo a nacer. Ser joven eternamente, no es un mito, no es ti loco, es un sueño que está a tu alcance. Escucha esta filosofía, un nuevo lema, es ley de vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.